Se conmemoran los 202 años de independencia de Puerto Viejo, con una sección solemne en la que participó el presidente de la República, Guillermo Lazo, junto con otras autoridades. El liderazgo del presidente Lazo durante el evento, mediante el Banco de Desarrollo, se entregó a Puerto Viejo 6,8 millones de dólares, que serán destinados para obras en la Ciudadela Municipal, y 3,7 millones de dólares para la segunda fase del Palacio Municipal. Desde mayo de 2021, en Puerto Viejo se han invertido directamente casi 80 millones de dólares. También se refirió a la gestión por mejorar el servicio de salud pública y aseguró que se entregarán tres hospitales en Manaví, dos hasta el final del año, en Bahía y Manta, y en Pedernales, en los primeros meses de 2023. A continuación, declaraciones del presidente de la República. Y 3,7 millones para la fase 2 del Palacio Municipal. Y la lista sigue con lo que ya hemos hecho por Puerto Viejo. 17 millones para la construcción del Centro Comercial Municipal. 11 millones para la primera fase del Hospital de Especialidades. 1,5 millones para el área de mariscos de la Plaza Central. 6,6 millones entregados a cooperativas del Cantón Porto Viejo. Además, hemos llegado con luz a Maconta Adentro, las Gilses, la Vía Correagua, la Mocora, la iluminación del Paso Lateral, la subestación eléctrica de Playa Prieta, para que Río Chico, Calderón, a la juega... Informando para Radio La Original TV, a Vía y Leche. ...no vuelvan a tener apagones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!